de regreso en marque economía y negocios bueno es importante así mismo como dice la palabra marque pero vamos a hablar de marketing y para eso tenemos aquí a nuestro experto en esa área bienvenido castillo bienvenido muchas gracias tal cómo va el marketing muy bien sea bienvenido sea bienvenido acá a la que yo voy siempre me dicen que será siempre bienvenido así gracias hoy tenemos un tema muy interesante que prácticamente a veces ni siquiera incluso las empresas tocan mucho que se llama los canales de distribución y esto normalmente se encuentra en el marketing mix o la mezcla de mercadotecnia donde se encuentra nada aquella famosa 4p producto precio promoción plaza y en el término de la plaza normalmente a veces las empresas no hacen incluso tú vas a una empresa y te va el departamento de venta y es difícil que tú veas una estrategia diseñada con los canales de distribución y por qué son importantes los canales de distribución en una empresa porque realmente es lo que determina de dónde sale el producto final y cómo se pone al servicio de los consumidores y cuál es la manera estratégica y táctica para que eso pueda llegar de manera efectiva a los consumidores porque fíjense a veces en esta estrategia que una estrategia de marketing igualita que cualquiera en ese análisis que se hace del entorno macroeconómico y microeconómico para ver el impacto que va a tener los productos un momento determinado y aquí viendo una sesión que tenía los muchachos hablando sobre que de cómo los con el comercio ahora mismo en el entorno que se encuentra de cómo las empresas pueden eficientizar los canales de distribución y pueden poner en pueden poner su producto buscando quizá bajando los costos de distribución primero porque los canales de distribución tienen están por tipo en el caso de mayorista minorista y el consumidor final que a veces son estrategias directas en el caso por ejemplo de estrategia de canal de distribución están también divididas a corto y largo bueno distribución a corto plazo y a largo digo ahí cuando dicen bueno mira yo voy a tener una distribución de que va a estar en el caso por ejemplo cuando se hacen distribuciones que van a ser largas como el caso del sur profundo y en el caso por ejemplo de república américa si la empresa se encuentra en el distrito nacional de cómo se van a hacer ese tipo de estrategia tanto que el producto llegue en tiempo real porque es importante porque en estos tiempos donde ahora mismo hay una dificultad por la relación de la pandemia de cómo la empresa puede eficientizar y sobre todo de unos términos que nosotros hemos estado utilizando de la industria punto 4 de la industria 4.0 de cómo pueden eficientizar de manera tecnológica y cómo pueden hacerlo de más de manera que pueden tener varias vías que es la distribución de canal de distribución tradicional y la distribución a nivel online porque en estos tiempos ya donde tú quieres poner ese producto incluso que quieres ponerlo en el mundo o si quieres ponerlo a nivel local en tu país o en el caso por ejemplo en la república dominicana localmente cómo tú puedes hacer una estrategia eficiente utilizando los productos online nosotros incluso en un negocio que nosotros tenemos estamos buscando la forma de ponerlo online a través de amazon que se llama market feds que son la forma de cómo utilizar estos elementos para poder colocar esos productos en amazon simplemente usted hace unos contratos que te hacen una exigencia de cómo se van a colocar esos productos y cuando usted debe mandarlo eso ellos se encargan ya de cómo colocarlo en el mundo imagínese que usted entonces tiene de manera tradicional de cómo hacerlo a nivel del consumidor de manera tradicional de los canales tradicionales entonces usted tiene que hacer análisis en este caso hace un análisis demográfico geográfico de cómo van a ser distribuidos estos productos y de que de qué manera les sale más eficiente hay compañías que lo hacen de manera lo que hace que buscan a un outsourcing o un commodity como usted lo quiera llamar para poder colocar esos productos de manera independiente pero a veces eso no es factible porque a veces usted pierde el control de los productos imagínese que usted va a colocar un refresco y el refresco que va a ser colocado en el sur profundo imagínese que usted no conoce bien las georreferencias que son también términos muy innovadores de cómo va a llegar ese producto o sea usted tiene que hacer un análisis de cómo está el calor cómo va ese producto si va resfriado si no va resfriado y si va por un camino donde no haya piedra porque si hay mucha piedra puede ser que esa piedra haga que el producto pierde el sabor y si pierde el sabor entonces usted va a perder un consumidor va a perder varios consumidores en esa región y por eso que se hacen análisis incluso dejó referencia para saber qué tan distante está y qué tan que tan eficiente puede llegar el producto para que el producto no tenga ningún tipo de problema y llegue con eficiencia eso pero además debe haber un equipo de trabajo en el caso del equipo de vendedores de cómo deben ser tan efectivos los vendedores en el momento para que para que haya una estructura eficiente completa de cómo el vendedor va a hacer que los productos y los servicios que ofrece lleguen con eficacia a esas personas porque hay o existe lo que se llama dentro de la 4P Philip Kotler ha agregado 3P más donde está lo que se llama la PIPO la persona que es donde se está poniendo el ser humano por adelante porque primero hay que ver antes del comerciante ver al ser humano para que el producto entonces esa persona no vea nada más como una compañía que lo que anda buscando es simplemente que se haga negocio sino de que el negocio sea un intercambio entre personas entre ser humano y que eso se vea de manera más efectiva más emocionante para la persona y que esta relación quede de manera mutua y que eso hace que haya lealtad en el producto en el momento que se está eficientizando así que esta cadena de distribución tiene que ir amarrada desde el inicio desde que se produce hasta que termina hasta que se consume el producto para que este producto quede con una alta eficiencia tanto del proceso inicial hasta el proceso final así que hasta otro tema de market economía y negocio muchas gracias bienvenido y como siempre orientando a nuestra gente y decirle a la audiencia que nos sigue que bienvenido estará ahora todos los miércoles aquí con su segmento de marketing así que muchas gracias como siempre estaremos orientando a aquellos comerciantes y sobre todo a las micro, pequeñas y medianas empresas que es la que siempre nos dan seguimiento y que siempre incluso te piden temas a veces para nosotros poder llevar este tipo de información así que muchas gracias bueno ya lo saben continuamos con marketing economía y negocio así es el presidente del consejo nacional de la empresa privada Pedro Brache respaldó las medidas anunciadas por el gobierno que implican aumento del toque de queda dijo que las medidas son necesarias para seguir enfrentando la pandemia del COVID hemos dicho desde el principio que lo principal es la salud y por algunas cosas que hemos hecho que ha hecho la población que tiene que tener un poco más de conciencia el COVID ha avanzado más de lo que esperaba, entonces tenemos que tomar control de esto el dirigente empresarial hizo un llamado a la ciudadanía a que se vacune contra el coronavirus la fuerza del pueblo manifestó su apoyo a las medidas anunciadas por el gobierno que buscan contrarrestar el avance del coronavirus Víctor tiene esta historia además de respaldar las últimas medidas adoptadas por el gobierno en procura de contener los contagios de COVID-19 el partido que lidera el expresidente Leonel Fernández anunció que pondrá a disposición de las autoridades más locales de la organización para ser utilizados en la jornada nacional de vacunación ahora también vamos a abrir nuestros locales en el interior del país será en Santiago, en la provincia de Hermanas Mirabal, en la provincia de Alta Gracia y en la provincia de Sánchez Ramírez nosotros aspiramos en la fuerza del pueblo como el pueblo dominicano a que realmente el gobierno tenga el control de todo lo que está pasando para el control de la COVID-19 la fuerza del pueblo anunció además que empezará a trasladar ciudadanos a los centros de vacunación con el fin de agilizar el proceso estamos instruyendo a nuestros miembros y dirigentes a los fines de que puedan trasladar a nivel nacional a ciudadanos a los centros de vacunación por lo tanto con vehículos nuestros, con recursos nuestros humanos en todas las provincias del país se procederá a trasladar diariamente a las personas para que vayan a los centros de vacunación la fuerza del pueblo ante esta dramática realidad reitera su llamado a la población a vacunarse así como a cumplir el protocolo de distanciamiento físico el expresidente leonel fernández expresó que la batalla contra el coronavirus no debe ser librada solo por el gobierno sino que es una causa que tiene que ser asumida por toda la sociedad gracias víctor y al menos 100 personas están contagiadas de COVID-19 en la cámara de diputados entre legisladores y empleados según confirmó este martes el presidente del órgano congresual Alfredo Pacheco el legislador señaló que en ese sentido que solo están trabajando con el 25% del personal y que agilizan las labores de higienización se le hizo prueba a casi mil personas entre diputados, empleados y personal de apoyo al encontrar un incremento de los casos que casi llegan a 100 en su totalidad lo que determinamos fue paralizar la labor legislativa por esta semana y vamos a rearrancar la semana que viene desde que se confirmó los primeros casos de la cámara baja se han estado realizando pruebas PCR máximas del COVID-19 en todo el personal pacientes afectados de COVID siguen peregrinando por hospitales del Gran Santo Domingo en busca de camas en el hospital Francisco Moscoso Puello sigue la situación de saturación de pacientes al igual que en la clínica Cruz Jiminean hacía la lucha cogido de las dos a la noche dando vueltas hacia el pavado y ahí va por el caso seguimos a máxima capacidad o sea estamos llenos hasta el momento los pacientes que tenemos ahí en el triaje son pacientes que se están manejando de manera ambulatoria pero no solo la ciudad sanitaria está viendo pacientes de COVID el hospital Jaime Sánchez de Barahona que también está en un punto crítico la ocupación de camas para afectados de COVID llegó a un 92% en los centros médicos del Gran Santo Domingo el ministro de relaciones exteriores Roberto Álvarez Gil es un canciller de paja que responde a los intereses de Haití aseguró José Ricardo Taveras ex director de migración nuestro compañero Ernesto Dernidad nos cuenta por qué el ex funcionario emite este criterio República Dominicana se ha estado dejando tumbar el pulso de Haití en lo relativo al desvío de las aguas de Río Masacre José Ricardo Taveras entrevistado en diálogo urgente entiende que el jefe de la diplomacia dominicana responde a una agenda de la comunidad internacional entonces amanece el lunes el canciller de paja que tenemos ahí que no representa a los intereses dominicanos diciendo que no que vamos a retirar la comisión mixta bilateral del lado dominicano hasta que no los haitianos no se comprometan a suspender porque vieron los dientes de un pueblo indignado ahora así no yo lo que creo que ellos deben ellos deben en la práctica continuar por esa línea si los haitianos no suspenden entonces tiene que escalarse ya la reacción república dominicana rompió las conversaciones con Haití sobre las acciones del gobierno haitiano en torno a Río Masacre donde hace un canal del lado haitiano para desviar las aguas del afluente en otro aspecto José Ricardo Taveras dijo que el plan nacional de regularización se fue a pique porque el ex presidente Danilo Medina lo dejó en manos de Gustavo Montalvo ex ministro de la presidencia quien trabaja desde hace muchos años con la comunidad internacional y desde el ministerio de la presidencia se comportó no como un militante del PLD ni como un ministro de la república ni nada de eso como un sirviente de esas causas a las cuales él venía viviendo durante décadas y ese señor y el presidente Medina porque no estoy tratando son los responsables de que ese plan haya sido un fracaso primer error lo pusieron en manos del ministerio de interior que es una institución que no tiene experticia en el manejo de extranjería criticó que Danilo Medina diera la nacionalidad dominicana a 700 haitianos así por así sin ni siquiera llenar los tres requisitos el partido de la liberación dominicana acusó al gobierno de asumir una postura ambivalente con relación al canal de riego que construye Haití para desviar las aguas del río masacre Víctor tiene la información para el PLD las posiciones adoptadas por las autoridades respecto a la canalización del río masacre han sido poco firmes y contradictorias la organización política reclamó al gobierno exigir a Haití la presentación de un estudio de impacto ambiental antes de continuar con el proyecto se ha calculado el riesgo que podría suponer a los cultivos de los productores de la zona principalmente los de arroz que podría llegar a más de 26.000 tareas afectadas que cultivan cerca de 1.800 productores dominicanos que impacto supondría para la flora y la fauna de la zona de su lado el ex director del instituto de recursos hidráulicos olgo fernández manifestó que las autoridades haitianas tienen otras opciones para construir un canal en acuíferos que pertenecen solo a ese país porque tiene que extraer el agua de un río dominicano porque río masacre es un río dominicano nace en república dominicana y muere en república dominicana y el 95% del territorio de su cuenca es dominicana porque hay que permitirle eso al gobierno haitiano El partido morado advierte que si se permite a Haití canalizar el masacre luego intentarán hacer lo mismo con los ríos Artibonito, Libón y Pedernales ubicados también en la zona fronteriza Gracias Víctor La iniciativa dominicana por una educación de calidad estimó una alta posibilidad de retraso en los aprendizajes de los estudiantes dominicanos a raíz de la pandemia del COVID-19 En su informe anual de seguimiento y monitoreo 2020 la organización da cuenta además de un aumento de la tasa de abandono escolar y el impacto psicoemocional de la virtualidad de los estudiantes Jonan González nos cuenta más sobre esto Aunque no cuentan con datos del año 2020 iniciativa dominicana por una educación de calidad se basa en estudios internacionales y datos del año 2019 para estimar que el nivel de aprendizaje de los estudiantes dominicanos se redujo de manera significativa en el 2020 El aprendizaje que es lo más importante con el agravante de que en el año 2020 debido a la pandemia no se midieron los aprendizajes Los datos que tenemos son los del 19 pero todo indica que como consecuencia de la pandemia la situación que teníamos de bajo aprendizaje se ha agravado Los datos recabados por IDET en su informe anual de seguimiento y monitoreo del 2020 dan cuenta de que el sistema educativo avanzó en la reducción de estudiantes con edades superiores a los cursos en que se encontraban pero creció el número de estudiantes que abandonaron los estudios y repitieron en un mismo grado La tasa de abandono por ejemplo para el nivel secundario anda en el 9.5% más o menos Según los datos recolectados 406.793 niños y adolescentes están fuera de las aulas La mayoría de estos son niños con discapacidad y provenientes de familias con alta vulnerabilidad económica El especialista en educación Radamés Mejía reconoció los esfuerzos del Ministerio de Educación a través del plan Educación para Todos Preservando la Salud señalando que este permitió formar a los maestros y adoptar a los estudiantes de computadoras y tabletas No obstante la virtualidad es vista en el informe como un paliativo y no un sustituto de los programas presenciales Gracias Jonan La temporada ciclónica inició este martes con pronóstico de 17 ciclones tropicales de los cuales 8 podrían convertirse en huracanes Nuestra compañera Jennifer Peña tiene esta información La temporada de huracanes en el Atlántico el 2021 es un evento en el ciclo anual de formación de ciclones tropicales La temporada inicia oficialmente el 1 de junio y finaliza el 30 de noviembre del 2021 Estas fechas describen históricamente el período de cada año en el que la mayoría de los ciclones tropicales se forman en la cuenca del Atlántico y son adoptados por convicción Sin embargo la formación de ciclones tropicales es posible en cualquier época del año como lo demuestra la tormenta tropical ANA el 22 de mayo que marcó el séptimo año consecutivo récord con actividad de pretemporada A partir de esta temporada de huracanes en el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos comenzó a emitir perspectivas del clima tropical regular el 15 de mayo con dos semanas antes de lo que solían hacerlo en el pasado Esta decisión es debido a que seis temporadas consecutivas 2015-2020 han habido actividades antes del inicio de la temporada La temporada ciclónica de este 2021 se proyecta con al menos 17 tormentas tropicales Los fenómenos atmosféricos más reciente que los dominicanos recuerdan son el ciclón George en el 1998 que dejó cientos de víctimas las tormentas tropicales Noel y Olga ambos en el 2007 y las tormentas María e Irma en el 2017 Gracias Jennifer y el Ministro de Educación Roberto Fulcar respaldó el hecho de que los colegios privados operen de manera presencial pese a que las escuelas públicas volverán a la virtualidad Según el decreto 341-21 a decir del funcionario los colegios cuentan con las condiciones para impartir docencia sin propagar el virus Esta historia nos las cuenta Jonathan González El Ministro de Educación Roberto Fulcar se muestra de acuerdo con el decreto 341-21 que permite que los colegios privados operen de manera presencial pese a los altos índices de contagio de COVID-19 que se registran en algunas provincias del país El funcionario aseguró que contrario a las escuelas públicas las instituciones privadas tienen una mínima parte de la población estudiantil y cuentan con infraestructura para mantener los protocolos sanitarios Los que cumplan con las condiciones permanecen abiertos ¿Por qué? Porque la cantidad de estudiantes que representa ese sector no impacta significativamente en la movilización social que es a lo que estamos prestando atención con el tema de la decisión del presidente porque cuando se abre la escuela en sentido general directa o indirectamente se movilizan alrededor de la escuela alrededor de cuatro millones y medio de personas Fulcar sostuvo que la disposición presidencial que endurece las medidas para evitar la propagación del COVID-19 no afecta al sector público porque las clases a distancia no se han detenido Cuando las circunstancias han mandado a tener educación a distancia hemos estado a distancia cuando la curva de la pandemia ha dicho que podíamos comenzar un retorno gradual hemos llevado ese retorno gradual ahora ante el decreto del señor presidente que nos parece oportuno ese decreto simplemente vamos a aplicarlo El ministro destacó que el Ministerio de Educación debe ser flexible en sus planificaciones las cuales deben cambiar en la medida en que cambie el comportamiento de la pandemia en ese orden el funcionario no aseguró que el presente año escolar previsto para concluir en julio termine de manera virtual Cuando regresemos nuestro invitado Ricardo Rosario